...80 empresas en el ámbito provincial, ahora se va a agregar la que ve lo más de la comarca, en el ámbito provincial, 780 empresas en los primeros seis meses. Principalmente, o mejor dicho, el primer sector de los cuales pertenecen esas empresas es el sector servicios, de acuerdo, que es muy ánimo y por lo tanto, en este caso, han sido capaces de generar 1.048 empleos directamente de estas nuevas empresas. La inversión estimada ha superado los 10 millones de euros y por lo tanto nos parece una inversión bastante a tener en cuenta en estos seis meses. La verdad es que, como decía antes, la calidad de estas empresas es más importante porque tiene un importante impacto en innovación, en tecnología, también en internacionalización y en economía digital, que también es uno de los sectores que saben que queremos tener mayor presencia en los próximos años. El trabajo que los técnicos desarrollan para que esto sea posible ha sido muy importante en estos seis meses. Han atendido a 5.800 consultas en su oficina, en su oficina, en su oficina, que es el dato más alto del puesto de todos los días. Si pedimos pararlo con el centro de provincias, la verdad es que la provincia con mayor número de consultas atendidas en estos seis meses. Han realizado 185 localizaciones y 188 acciones formativas.